¡Hey! ¿Qué hay compañeros? Bienvenidos al canal donde ganamos dinero por internet. Yo como siempre soy tu amigo, arroba Kike Money en todas las redes sociales y te quiero hablar en esta ocasión sobre un nuevo proyecto sobre una plataforma de intercambio de monedas digitales global y de bajo coste. Es decir, un exchange, donde tenemos una moneda digital como puede ser Bitcoin y la queremos cambiar a Ethereum o tenemos Ethereum, queremos cambiar a Doge, tenemos Doge, queremos cambiar a Litecoin o cualquier otra moneda digital o criptomoneda. Esta plataforma lo que quiere proponer pues en el mercado es simplemente ser un exchange con las comisiones más bajas del mercado. Es decir, ofrecer una experiencia profesional con comisiones de hasta 10 veces más bajas. Según la información que nos da la propia plataforma, que por cierto tiene por nombre WCX a través de su hilo que ya tiene acá en Bitcoin Tal y que por supuesto te voy a dejar abajo en la información de la descripción para que tú puedas pues leer allí detenidamente. Acá nos dice que su equipo de trabajo está representado por grandes organizaciones como Apple, IBM, Deutsche Bank y pues tienen una experiencia en la creación de servicios escalables. Además que tienen un motor de comercio construido por veteranos de Wall Street. Bueno, pero en fin, eso es información que supuestamente la plataforma nos está dando y que ya está acá en el hilo de Bitcoin Tal. Está bien Quique, he entendido qué es la plataforma, pero ¿por qué la estás compartiendo? Perfecto, la comparto es porque la página nos está regalando un bonus por ser parte del proyecto. Un bonus de 5 dólares, pero en los tokens de la plataforma, que los tokens son WCX. Cada 10 tokens representan 1 dólar en la ICO. Es decir, que nos estarán dando 50 tokens, que esos son reflejados a 5 dólares. Totalmente gratuitos, no hay que invertir nada, solamente registrarnos en la página a través de por supuesto el enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que nos vengamos a la página. Y podemos pues hablar entonces un poco más sobre esta página, pero brevemente. Ya que el proyecto como tal será lanzado el 10 de octubre del 2017. Es decir, este día se espera que ya tengamos la plataforma totalmente activa donde podamos hacer el intercambio de monedas digitales gracias a los tokens también que hemos conseguido acá, que en este caso son 50, pero podemos ganar más. Entonces allí abajo en la descripción tienes el enlace para que te vengas a la página a registrarte. Acá he tomado una captura de pantalla para que nos registremos pues rápidamente ya que yo ya lo he hecho. Acá abajo verás casi en el centro de la página aquí está este cuadrito azul. Allí eso no va a estar, lo que te va a aparecer es esto que dice invita amigos, sigan a tokens, etc. Aquí dice email válido, aquí vamos a colocar nuestra dirección de correo electrónico y vamos a hacer clic acá en obtener mi enlace. Luego de ahí en ese mismo espacio, en ese mismo cuadrito vamos a colocar nuestra contraseña pues que nos las pide y le vamos a dar de nuevo en este botón azul. Cuando hagamos eso nos van a enviar un correo electrónico, vamos y lo revisamos, hacemos clic en el enlace y eso nos trae de vuelta a la página. Ya cuando estamos aquí, simplemente estamos dentro de la cuenta y vamos a bajar acá y nos va a decir tu saldo WCX 50 tokens totalmente gratuitos por registrarnos y ya. También tenemos la opción de este enlace que nos da acá en esta cajita o este cuadro azul de promocionarlo para ganar pues a través de los invitados más tokens de esta plataforma y así poder ir sumando pues. Si bajamos un poco más, también nos dice acá alguna información sobre qué son los tokens WCX. Acá nos dice pues lo que ya te expliqué que cada 10 tokens son un dólar y nos dice que el 20% de todos los ingresos generados por WCX se pagan automáticamente a los poseedores de tokens. Es decir, ya al momento de nosotros acá habernos registrado y tener 50 tokens, a partir de este momento somos poseedores de tokens. Ahora, el 10 de octubre cuando salga ya la plataforma de exchange, si nosotros no cambiamos estos tokens, no los vendemos y los mantenemos allí en nuestra cuenta, nosotros vamos a comenzar a ganar cierta cantidad de intereses, que son este 20% de todos los ingresos generados por la plataforma. Y acá mismo en este cuadro que está acá nos indica pues una especie de calculadora. Nos dice, mira, calcula tu pago mensual estimado basado en la cantidad de WCX que tengas. WCX que posees, por ejemplo, acá pongamos por ejemplo que tenemos 1000 tokens de esta plataforma. Aquí nos dice también el volumen diario estimado pues en promedio que puede mover la plataforma. Supongamos que el mínimo sea de 250. Acá nos dice que mensualmente y vamos a ganar allí en intereses por simplemente tener el token, vamos a ganar un dólar. Pero esto claramente es un ejemplo. Y es bastante inteligente pues si nosotros nos dan estos tokens y comenzamos a vender y vender y vender y vender y todo el mundo comienza a vender estos tokens, la moneda pues o el token comienza a devaluarse. Tal el caso que ha pasado con otras criptomonedas como ha sido el Rayblox, que es el de la FAUCE. Todo el mundo hace la FAUCE, hace la FAUCE, reclama su Rayblox, pero los vende y no los conserva. Y por eso vemos que el precio del Rayblox pues baja y baja y baja y baja y baja y baja y pues se espera que siga bajando. Pero continuando acá con la página pues podemos bajar un poco más. Nos dice por qué utilizar esta plataforma, por qué creer en este proyecto. Nos dice que brevemente que es por las pequeñas comisiones, por la seguridad, por la escalabilidad, por la experiencia radicalmente mejor para el usuario. También que tiene un impresionante sistema de atención al cliente, que es Global Anónimo, que tiene una PI de alto rendimiento y pues lo que ya habíamos mencionado sobre el equipo, que proviene de las organizaciones de Apple, de Oshbank y la IBM. Además también abajo al final casi de la página está la hoja de ruta, que es como las fases que va a seguir la plataforma, que es lo que es el lanzamiento de la beta que se espera que sea ahorita el 9, perdón, el 1 de septiembre del presente año 2017, que es donde va a salir ya la fase beta pues en sí. Acá la ICO ya la vamos a poder obtener el 9 de septiembre del 2017 y el lanzamiento ya global de la plataforma, el Exchange, ya será el 10 de octubre del 2017. También tendremos aplicaciones móviles, que eso ya será en January del 2018 y las operaciones de margen ya serán en marzo y la integración fiat, que es decir, el dinero que conocemos comúnmente en todo el mundo, que es el euro, el dólar, el yen, todas esas pues la moneda que manejamos en la calle, se dan integradas a la plataforma ya en el segundo trimestre del 2018. Y la descentralización de la cartera para el tercer trimestre del 2018, ya que la página pues si vemos acá en el hilo de Bitcoin tal, nos dice, nos aclara, por acá dice, para que quede claro, WCX no es un Exchange descentralizado, sin embargo la descentralización de las carteras de los usuarios está a nuestra hoja de ruta. Es decir que una cartera pues no es un Exchange descentralizado, pero si va a trabajar con las carteras descentralizadas, pero propone también en un futuro ya totalmente ser descentralizada. Ahora, en la parte de los referidos, en las personas invitadas, recuerda que aquí arriba en el cuadrito tienes el enlace, lo vas a agarrar, lo vas a copiar, y lo vas a compartir con tus amigos, vecinos, conocidos en las redes sociales, etc. Pero acá al finalizar la página nos dice, seguimos la fuente de tus referidos, el software publicitario, los sitios de visualización de anuncios, la automatización, los scripts, las explosiones de Twitter, y el uso de emails desechables, los esquemas de comercialización no éticos, y otros métodos de spam. Para conseguir referidos darán como resultado la cancelación de la cuenta sin previo aviso. Es decir, que si agarramos el enlace y comenzamos a hacer un spam masivo, ya sea en las redes sociales, o sea, en páginas de tráfico, esas donde vemos, por ejemplo, tráfico como la de Easy Hit For You, llegamos y colocamos el enlace allí, que eso es, pues, tráfico gratuito prácticamente. Allí, la página, pues, lee de dónde viene la procedencia de registro de esas personas, y si ve que viene de ese tipo de páginas, que son sitios automatizados, scripts y explosiones, como por ejemplo en Twitter, pues, nuestra cuenta puede ser cancelada, puede ser baneada, y no vamos, pues, a perder acá nuestro dinero que hemos ganado gratuitamente, y gracias a, pues, los invitados. Que como ves, si tenemos cinco invitados, serían 500, 25, 2,500, y así sucesivamente. Ya, al simplemente tener allí nuestros tokens, tendríamos que esperar entonces al 10 de octubre del 2017, para ver qué vas a querer hacer con estos tokens, si los vas a querer vender, los vas a querer intercambiar, o simplemente los vas a tener allí, para ganar los intereses. Así que nada gente, espero que esta información te haya ayudado, te haya servido de algo. Si ha sido así, por favor, regálame un like, no te olvides suscribirte al canal, y activar la campanita, para que entonces así, nos veamos en la próxima notificación.